Bienvenidos, soy Nuria Rodríguez y estas son las noticias de la hora. Y tres menores denunciaron haber sido víctimas de violación sexual por parte de su abuelo en el distrito de Villa El Salvador. Las niñas de 10, 12 y 13 años señalaron que desde hace 5 años este sujeto abusa de ellas. Dictan prisión preventiva para sujeto que intentó asesinar a su expareja. El Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva en contra de Yuri Romero Torres, quien es acusado de intentar asesinar en un descampado a su expareja, quien tenía 5 meses de embarazo. Vamos a una pausa y no se muevan de las noticias de la hora. Centenario, 89 años urbanizando el Perú. Recuerden ingresar a www.terreno.pe Y el campeón de Europa se hace notar nuevamente, ya que Real Madrid le ganó 3 a 0 a la Roma. Por el grupo G de la Champions League, el Real Madrid superó por 3 tantos a 0 a la Roma. Los blancos se quedaron con el triunfo gracias a los goles de Isco, Gareth Bale y Mariano. Anuncian documental de Amy Winehouse, que también llevaría el nombre de su álbum lanzado en el 2006 llamado Back to Black. El nuevo documental de la cantante es un tributo a su talento y pasión a la música, la cual también tendrá entrevistas con productores como Mark Ronson, además de una presentación en vivo nunca antes vista del artista fallecida en el año 2011. Y estas han sido las noticias de la hora. No olviden comentar y compartir.